15 países, 30 clases magistrales, 35 sedes diferentes, 180 conciertos y más de 220 artistas locales son los que han emocionado a 35.000 asistentes, tanto nacionales como internacionales. Son los números que respaldan el regreso del ArpaFest a las ciudades de Cancún y Puerto Morelos. Julio González, director del Festival Internacional del Arpa, anunció que en la rueda de prensa que los días 4, 5 y 6 de octubre de 2024 se llevará a cabo la décima edición del ArpaFest, esto regresando nuevamente al estado de Quintana Roo. Y en esta décima edición pretendemos consolidar un ArpaFest que ya viene caminando gracias a los apoyos primero de las instituciones que suman, que ven en nuestro festival una herramienta para la cultura y para el bienestar de nuestra comunidad y de las comunidades que nos rodean. Informó que los conciertos comenzarán el día viernes 4 de octubre a las 10 de la mañana con la presentación de Dilan Galindo y las Arpas de Ñuble, esto en el Teatro 8 de octubre. Más tarde a las 12 horas se contará con la actuación del ensamble de arpas y del artista guatemalteca Prenda Poch. Para el sábado 5 de octubre a las 10 de la mañana se tiene programado el concierto matutino de México a Paraguay, esto presentado por el conjunto Tlenhuicani y el paraguayo Celso Duarte. A las 6.30 de la tarde y vamos a tener a México, a Chile, a Estados Unidos y a nuestro querido Celso Duarte, nuestro padrino vitalicio que fue nombrado el Patrimonio Viviente de Paraguay. Raúl Guadarrama, secretario de Turismo Sustentable de Puerto Morrelos expresó que es un gran honor contar con este tipo de eventos en el municipio, ya que se convierten en un atractivo tanto para el turismo nacional como internacional y destacó que será un evento de gran relevancia. Guadarrama resaltó que se espera un gran número de asistentes para disfrutar de este magno evento e invitó a los quintanarroenses a participar en actividades que promuevan la cultura y contribuyan al crecimiento económico del Estado. Finalmente, la gala de clausura también será una celebración anticipada, ya que el ArpaFest conmemora el 50 Aniversario de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano. Con edición de David Suárez, informó para Macon News, Santiago Ramírez. Gracias. 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 Gracias.